Sean bienvenidos a su canal de Idiomas RD. Hoy vamos a aprender cómo conversar con un médico. Buenas tardes, doctor. Vengo aquí porque me siento mal. Buenas tardes, doctor. Vengo aquí porque me siento mal. Buenas tardes, doctor. Vengo aquí porque me siento mal. Buenas tardes, doctor. Vengo aquí porque me siento bien. Desde cuando se siente mal? Depi que le o siente mal. Desde cuando se siente mal? Depi que le o siente mal. Hace como una semana, doctor. Sa fe tan kou yon semen, doctor. Hace como una semana, doctor. Sa fe tan kou yon semen, doctor. Eres alergico a algún medicamento? O alergi a que medicamento? Eres alergico a algún medicamento? O alergi a que medicamento? Ha tenido fiebre? O te gan fiebre? Ha tenido fiebre? O te gan fiebre? Ha vomitado? O te vomi? Ha tenido vómitos? O te vomi? No, doctor. Solo e tenido fiebre. No, doctor. Juste mo e te gan yon la fiebre. No, doctor. Solo e tenido fiebre. No, doctor. Juste mo e te gan yon la fiebre. Tiene pasaporte o kane? O te gan pasaport o bian kané? Tiene pasaporte o carnet O gen pasaport o bien carnet Si, doctor, tengo pasaporte Oui, doctor, mon gen pasaport Si, doctor, tengo pasaporte Oui, doctor, mon gen pasaport Vamos a ponerle una inyección No pralbao yon piki Vamos a ponerle una inyección No pralbao yon piki Está bien, doctor D'accord, doctor Está bien, doctor D'accord, doctor Regresa en dos días Retourne su dejo Regresa en dos días Retourne su dejo Dos días después Deux jours après Dos días después Deux jours après Buenas, doctor Un gusto volver a verte Bonsoir, doctor Muen content weu encore Buenas, doctor Un gusto volver a verte Buenas, doctor Muen content weu encore Buenas Un placer Ebyen, mwen vin Remesye ou Ok, tambien te akonsejo Ke no komas Mucha grasa Ni tanta asukar Ok, mwen tout Konseye ou Po ou pa manje Trop gres Ni ampil sik Ok, tambien te akonsejo Ke no komas Mucha grasa Ni tanta asukar Ok, mwen tout Konseye ou Po ou pa manje Trop gres Ni ampil sik Para ke su kuelpo Kede en buen estado Pou ko ou Kale te Nan bon kondisyon Para ke su kuelpo Kede en un buen estado Pou ko ou Kale te Nan bon kondisyon Grasias doktor Pase un buen dia Merci doktor Pase un bon june Grasias doktor Pase un buen dia Merci doktor Pase un bon june Grasias por terminar de ver este video Si te gusto Dale like Compártelo Y sobre todo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ni un episodio De nuestro video Recuerda Somos sou kanal De idiomas R&D Merci de sko finie Gat videyo Sou ren mil Bayon like Abonne E activity Krosha Pou ka jen tout denye videyo Pablie Ke nou se kanal R&D De idiomas R&D